Personal de la seccional de tránsito y transporte logró la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante labores de prevención vial por parte del personal que enterra el cuadrante vial número 6 de Grumaní, se realiza la señal de pare al vehículo tipo automóvil, el cual era conducido por Jaime Luis Beleño Morales, de 41 años, a quien se le solicita un registro personal y del vehículo. Al realizar un registro minucioso al vehículo y los elementos transportados, se observa que algunas piezas plásticas del vehículo habían sido movidas. Por tal motivo se procede a abrir las carteras traseras. Se observa un hueco que no es usual en estos vehículos y en modalidad de ocultamiento se ve al interior de este una panela rectangular envuelta a plástico negro y en cinta transparente, la cual al verificar su interior se halla de 15 paquetes de estupefacientes con un peso total de 14,750 gramos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido, posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cut cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314 310 1414 y 588 8639.